En este sábado 7 de septiembre, Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, estamos preparándonos de una manera muy especial al gran acontecimiento que viviremos en Colombia, la COP16, que es precisamente ser conscientes de que hay que cuidar la biodiversidad y la naturaleza. Por eso acentuamos este día la conciencia de tener un aire limpio, el cuidado con los sprays, una cantidad de cosas que contaminan el aire y que tenemos que crear esas condiciones, hasta el cigarrillo, y una cantidad de cosas que igual de purificar el ambiente, lo que hacen es destruirlo. En las grandes ciudades no somos conscientes de eso, cuidar el aire. Cuidar las plantas, cuidar el agua, todo lo que produce oxígeno. Bendito Dios, seamos conscientes de eso. Y hoy en este día, consagrado a María, nuestra madre, primer sábado de mes, a María nuestra madre le pedimos que ella sea la compañera de camino, nos cuide y nos proteja. Ojalá reces el rosario, te invito a que lo reces con Cristovisión, que siempre lo rezamos a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Que el Señor te acompañe, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres participar en una peregrinación mariana que haremos a la Virgen de Guadalupe en México en diciembre? Ahí están los números telefónicos, ahí te podemos dar una información muy bella sobre la experiencia que hacemos en México. Experiencia cultural, de descanso, pero sobre todo una experiencia profundamente mariana, honrando a María de Guadalupe en diciembre. Gracias. Gracias. Gracias.